Y vuelve la violencia al municipio de Cimitarra, Santander. En medio de un partido de fútbol, sicarios abrieron fuego matando a dos personas y dejando a cuatro más heridas, entre ellas un agente de la policía. Sobre las 10 de la noche, cuando cerca de mil personas participaban en un torneo de fútbol organizado por la alcaldía de Cimitarra, sicarios motorizados irrumpieron en el Centro de Integración Ciudadana abriendo fuego contra todos los asistentes, entre ellos muchos menores de edad. Donde lamentablemente se presenta la muerte de dos personas. Ellos se encontraban en un sitio público realizando una actividad deportiva, viendo una actividad deportiva. Gracias a la ciudadanía y a la reacción de la autoridad, uno de los sicarios fue capturado. Se logra realizar un plan candado con las unidades de policía allá en el municipio de Cimitarra. Se logra la captura de una persona con dos armas de fuego, una de ellas con silenciador y también una motocicleta. Las cuatro personas heridas, entre ellos un agente de la policía, se encuentran fuera de peligro. Entre tanto, la persona capturada fue presentada ante un juez de control de garantía, acusado de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Se trabaja en la búsqueda del segundo sicario.